Bienvenidas queridas estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima a una nueva clase más en el área de Matemática. El valor de esta unidad es autoestima, consigna, descubre, acepta y valora lo mejor de ti y de los demás. Bien queridas estudiantes, el tema que vamos a tratar en el área de Matemática es propiedades de la multiplicación. Propósito, las estudiantes del tercer grado aprenderán diversas estrategias de cálculo mental y escrito para resolver problemas empleando las propiedades de la multiplicación. Bien niñas, recordando siempre que la multiplicación es una suma de sumandos iguales. Antes de empezar la clase, vamos a recordar los términos de la multiplicación. ¿Cuáles son? Los factores y el producto. Los factores vienen a ser los números que se multiplican y el producto viene a ser el resultado. ¿Está claro hasta ahí? Ok niñas, comencemos entonces. Vamos a ver la primera propiedad conmutativa. ¿En qué consiste? Consiste en cambiar el orden de los factores y obtenemos el mismo producto. Ejemplos. 4 por 3 o 3 por 4 que es igual a 12. Ejemplo 2. 6 por 8 o 8 por 6 que es igual a 48. Nos podemos dar cuenta en esta propiedad conmutativa que el orden de los factores no altera el producto. Ahora vamos a ver la propiedad conmutativa que dice, podemos agrupar los factores de distintas formas. Siempre obtendremos el mismo producto. Tenemos ahí dos ejemplos. 4 por 2 por 3. Veamos. Dice, para multiplicar tres números, primero multiplicamos dos de ellos y el producto que obtenemos lo multiplicamos por el tercer número. Primero, ¿qué es lo que hago? Multiplico 4 por 2 que me da como resultado 8 y después bajo el 3 y multiplico 8 por 3 y me da como resultado final 24. Veamos ahora la segunda forma. Tengo ahí los mismos números, 4 por 2 por 3. Primero, multiplico 2 por 3 que me da como resultado 6 y bajo el 4 y multiplico 4 por 6 y me da como resultado final 24. 24. Niñas, si se han dado cuenta, en las dos formas obtenemos el mismo resultado o producto que es 24. Continuamos con el segundo ejemplo. Vamos a hacer con el mismo procedimiento. Tenemos ahí 2 por 4 por 6. Primero, multiplico, como ya les dije anteriormente, 2 por 4 que me da como resultado 8 y después bajo el 6. Y multiplico ahora 8 por 6 y multiplico ahora 8 por 6 que me da como resultado final 48. Eso es la primera forma. Veamos ahora la segunda forma con los mismos números. 2 por 4 por 6. Como ya dijimos, primero, primero, multiplico 4 por 6 que me da como resultado 24. Y bajo ahora el 2. Y multiplico 2 por 24 que me da como resultado final 48. Se han dado cuenta, niñas, que es súper fácil. Ahora, ya saben que el orden de los factores no altera el producto. Si lo hacen en el orden que desean, el resultado siempre va a ser lo mismo. Bien, niñas, ahora van a trabajar ustedes en casita. Actividad número 1. Desarrolla en tu cuaderno las actividades de aprendizajes 1, 2 y 3 de la página 55 del libro de texto. Actividad número 2. Desarrolla la página 62 del libro de actividades. Muchas gracias, niñas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Hasta cuando consultamos a las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!